Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una emisión más debateando al día con la última información del rey de los deportes. ¿Quién avanza a la serie mundial en la liga nacional? Es la pregunta que lanzamos para ustedes en este momento. ¿Quién avanza a la serie mundial en la liga nacional? Los Dodgers y los Bravos juegan el sexto de la serie este sábado, así que denos su pronóstico, ¿Quién va a llegar a la serie mundial? Y sería en contra de los astros de Houston. Los astros están de regreso en el clásico de otoño por tercera vez en los últimos cinco años. Estarán presentes en la serie mundial. Jordan Álvarez desquició a los medias rojas en el juego seis con cuatro imparables y Kyle Tucker los liquidó a través de un bambinazo para poner la pizarra cinco a cero. Jordan Álvarez fue la estrella de Houston a lo largo de la serie. Conectó doce imparables en veintitrés turnos, bateando para quinientos veintidós, castigando a los serpentineros del equipo patirrojo. Este Jordan Álvarez que abrió la sexta entrada con un triple. Tucker disparó rodado para doble play, pero el cubano logró timbrar con una gran velocidad y barrida en el plato para dar más ventaja a los astros. El momento clave llegó cuando Boston colocó un par de corredores en los senderos. Ni siquiera tuvieron tiempo de poner nervioso al público del Minute Maid porque Travis Shaw se ponchó y en la misma jugada eliminaron a Alex Verdugo tratando de robarse la intermedia en un gran tiro por parte de el catcher mal donado. Los últimos seis bateadores de los medias rojas desfilaron en orden y los astros han vuelto al clásico de otoño saldrán a limpiar su nombre tras el escándalo del robo de señales del dos mil diecisiete que todavía los persigue. Esto es lo que dijo el venezolano José Altuve al terminar el partido y con el campeonato de la liga americana en la bolsa. Muy contento de verdad. Este es una serie mundial para esto es que jugamos para ir a la serie mundial y ganar. No lo puedo creer. El equipo está muy contento como lo ves y qué te puedo decir. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de ir a otra serie mundial. Y bueno, por otro lado, los Bravos de Atlanta aún tienen ventaja de tres dos sobre los Doyers en el juego seis y de ser necesario el juego siete en el Troy Spark. Es algo reconfortante para los Bravos, sin embargo, entre los colapsos más recientes de la ciudad de Atlanta, se recuerda el veintiocho a tres que dejaron ir los halcones negros en el Super Bowl ante los Patriotas hace algunos años y la ventaja de trece cero al medio tiempo que se les fumó a la Universidad de Georgia frente a Alabama en el playoff por el campeonato nacional colegial del dos mil dieciocho. Los Bravos, por su parte, han llegado a la postemporada habiendo ganado apenas dos de sus últimos doce partidos del dos mil dos al dos mil veinte en los que pudieron haber asegurado un pase a la siguiente ronda, es decir, han fallado en ese intento. Los Doyers han ganado siete juegos de eliminación consecutivos, lo cual representa la tercera racha más larga de esa índole en la historia de las grandes ligas. Los Doyers, por cierto, agregaron a David Price al roster luego de la lesión de Joe Kelly y se planea que Price pueda aparecer en algunos relevos con el equipo que dirige Dave Roberts, que por cierto, bueno, pues había anunciado a Max Scherzer para el juego seis, sin embargo, se descartó esa posibilidad a lo largo de este día, no está al cien por ciento Scherzer y entonces sería Mark Biller el hombre que esté enfrentando a Ian Anderson en el juego número seis de la serie de campeonato de la liga nacional. Nos vamos a la liga mexicana de béisbol porque se anunció ya en la asamblea del circuito que se aprobaron las fechas claves del calendario de juegos de la temporada dos mil veintidós, que va a iniciar con la voz de Playbol el jueves veintiuno de abril en la casa de los Toros de Tijuana, equipo campeón, y el viernes veintidós saltarán a los diamantes los demás equipos de la liga. Al respecto, Horacio de la Vega, presidente de la liga mexicana, puntualeció y agradeció el ánimo y colaboración de todos los presidentes para acordar estas fechas, para, bueno, pues tener por anticipado la planeación que traerá beneficios a los aficionados, televisoras, patrocinadores, un rol de juegos que se ha aprobado de noventa, noventa juegos por equipo que equivale a ochocientos diez juegos en total de la temporada regular, el juego de estrellas ahora sí se va a llevar a cabo, va a ser del diecisiete al diecinueve de junio en Monclova, Coahuila, y la campaña regular del circuito va a finalizar el domingo siete de agosto, se va a mantener aparentemente el mismo sistema de competencia que tuvimos en la temporada dos mil veintiuno. Por cierto que en la liga invernal mexicana, los pericos de Puebla derrotaron nueve carreras a ocho a los Diablos Rojos del México en el primer juego de la serie celebrado en el estadio Alfredo Harpelú, los pericos tienen ahora cuatro victorias de manera consecutiva, y se apoderan del primero de la serie, este sábado a las cuatro estará llevándose a cabo el segundo, tratando de asegurar su segunda serie de manera consecutiva. Por cierto que en el regreso de Jalapa al béisbol invernal no se pudo jugar el partido entre Guerreros y el combinado del Águila, y el equipo de Yucatán debido a la lluvia se programa doble juego para este sábado a las tres de la tarde. Y bueno pues nos vamos a ir con esto presentado por Pericomanía Puebla, los mejores artículos del Rey de los Deportes en Pericomanía Puebla, triunfo maderista esquina con Luis Moyán la Colonia Pino Suárez, en el interior de la Liga Zaragoza abierto todo este sábado para que se den su vuelta por allá y adquieran sus productos, además con nuevos productos a partir de este día, nuevos spikes y nuevos artículos para jugar al béisbol. La gran jugada por parte de José Altuve en formación especial, prácticamente en la zona del parador en corto, atrapando esta pelota y tirando de botes a primera, normalmente en las jugadas más fáciles Altuve suele fallar, pero en las más complicadas un gran guante para el venezolano que cumplió otra vez con una gran serie con los astros de Houston, campeones de la Liga Americana. Amigos, seguimos invitándonos a que nos dejen sus comentarios y se suscriban a nuestro canal de YouTube y continúen disfrutando de todos los contenidos de El Rey de los Deportes. Por su atención, gracias, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!